Este objeto me lo reportó mi amigo Iván. Me habló por teléfono y salí a verlo. Hoy es primero de diciembre, son las 3 de la tarde. Está muy quieto, está estático casi. No sé qué es, pero lo voy a seguir grabando. Ya no lo veo, como que se desvaneció. ¡Suscríbete al canal! 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 y creo que andaba por acá y Gracias.